Música Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Porcono Televisión. Bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade. Empezar el programa un 27 de diciembre recordando a un amigo que se nos ha ido no es de verdad gusto mío ni de nadie porque se nos ha ido Fernando Ceballos. Fernando Ceballos para el mundo Cofrade y para los hermanos del rico y el amor era un Cofrade pata negra. Era una persona que sin una pretensión absoluta de ni apetencia por ningún puesto, por ningún cargo, por nada, él estaba ahí al pie del cañón. Un Cofrade de base, un Cofrade trabajador, un Cofrade simpático, agradable, hermano de sus hermanos, buen amigo. Y se nos ha ido en un trágico accidente el pasado día 25. La verdad es que a todos nos ha llenado de consternación este día de Navidad sabiendo que no vamos más a poder estrechar en los brazos al bueno de Fernando Ceballos. Fernando Ceballos, como firmaba sus trabajos fotográficos, que era siempre una mirada muy especial la que tenía hacia los sagrados titulares, no solo los del rico, sino las de muchas cofradías. Y ahí lo ven ustedes que venía en el camino al abrazo una vez terminado el pregón de la Semana Santa donde terminábamos con la bendición del rico. Y ahí venía Fernando Ceballos para fundirnos en un abrazo fraternal, de hermandad, de cariño. Bueno, descase en paz mi amigo, mi hermano, Fernando Ceballos, y seguro que tu recuerdo se monte de corcho cuajado de tantas esperanzas que tenías en ti, pues ahora irá luciéndolo Jesús el rico por toda Málaga. Esas ánforas preciosas que luce la Virgen del Amor en su trono el miércoles santo, también llevarán siempre tu nombre. Descanse en paz, Fernando Ceballos. ¡Ay, madre mía! Bueno, y siguiendo con las malas noticias, ya un poco irónico, pues resulta que ya la agrupación de cofradías ha recibido el dictamen del tribunal sentenciador, o mejor dicho, del tribunal de cuentas, donde dice que hay que seguir pagando el IVA. Por lo tanto, ese IVA se va a tener que seguir pagando a los abonados, ese 21%, porque da unas razones que ya se las explicaré tranquilamente, porque dice lo siguiente, y leo textualmente para que no haya después, el Tribunal Económico Administrativo Central ha adoptado acuerdos en relación con la repercusión del IVA a los abonos para presenciar la Semana Santa de Málaga. Y ahora leo textualmente, sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%, por tratarse de un acontecimiento que puede ser también contemplado en el recorrido oficial de Málaga por el público en general, sin necesidad de pagar por ello, al no estar reservado en exclusiva a los abonados. Ese es en concreto el párrafo donde determina que tienen que seguir cobrando el IVA, o se tiene que seguir pagando el IVA a todos los abonados que tengan silla en el recorrido oficial. Se continúa la agrupación de cofradía diciendo que siguen trabajando para ver de qué forma se puede, porque yo la verdad es que no lo veo muy claro, eso que porque esté abierto hay que pagarlo, y si está cerrado o no hubo, si estuviera cerrado el recorrido oficial no habría que pagarlo, no sé. Pero bueno, ahí está el tema. Y ahora nos vamos a ir de Belén, gracias a todos los que hacen posible que nuestra Málaga esté cuajada de Belén, de nacimiento, en casa de hermandad, en asociaciones, en muchísimos sitios donde precisamente está el Belén y se anuncia la buena nueva de la llegada del niño Dios. Nos vamos a ir, hoy vamos a hacer un recorrido de Belén y vamos a terminar con un Belén donde nos explican, Manuel Martínez nos explica todo lo que son los entresijos de un Belén, de un Belén que ha ido realizando durante gran parte de su vida. Lo veremos al final. Pero de entrada nos vamos a ir a ver el Belén del amor y la caridad. En la Santa Iglesia Basílica de la Patrona de Málaga, en el Santuario de la Victoria, allí tienen instalado el Belén del amor. Hasta el próximo 5 de enero, desde las 9 de la mañana a las 1 y desde las 6 de la tarde a las 7 de la tarde se puede visitar la Basílica de Santa María de la Victoria, un Belén instalado en diorama que representa diferentes momentos como el nacimiento, la llegada de los reyes magos, igualmente las figuras que se han empleado son de autores de reconocimiento en el mundo belenístico, como José Ángel Oviedo, Guadalupe Guzmán, José Domínguez Miranda o Landi. En el paisaje belenista recoge igualmente distintos detalles alusivos a la parroquia de la victoria, a los titulares del amor y la caridad, presentando motivos, y en esta edición, son alusivos a esa efeméride que están viviendo en la hermandad de los 100 años de vida y que se cumplirán en 2023. De María un rosa floreció, y el portal se ilumina en su honor, a adorar al Señor, porque es el Hijo de Dios, noche de paz. Detalles del Santuario de la Victoria que hemos podido ver. Y ahora nos vamos a ir al Belén de la Cena, que lo tiene situado en su casa hermandad. Hasta el próximo 5 de enero, y salvo domingos festivos, de luna a viernes, de seis y media a nueve, y los sábados desde las once y media a las catorce horas, a las dos de la tarde, y de seis y media a nueve, se puede visitar en la Casa Hermandad de la Cena, en Calle Compañía. ¡Gracias! 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 Y así es uno de los que tenemos nuestras rutas en sentir cofrades, visitando los Belénes que han hecho nuestras cofradías, nuestras hermandades, los más próximos, sobre todo situados en Casa Hermandad, situados igualmente, bueno, como el que vamos a ver ahora, que es el Belén de estudiantes. El Belén de estudiantes, este año, han querido colaborar, o mejor dicho, han pedido colaboración a la asociación de velenistas de Málaga. La semana pasada, que estábamos con su presidente, estábamos con Bernardo Herrera, nos comentaba que precisamente estaba dando los últimos toques al Belén de Estudiantes, situado en calle Alcazavilla, en su casa hermandad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dentro de nuestra agenda decirle que hoy día 27 de diciembre se celebra el día de San Juan Evangelista 27, día de San Juan Evangelista y son muchas de las cofradías que están celebrando una Eucaristía en honor al santo como puede ser Sentencia, Huerto o Salesianos aquí en lo que es el Santuario de María Auxiliadora también Humildad, Salutación, Pollinica, Fusionada y efectivamente tienen ahí También le tengo que hablar de una exposición que hay abierta que estará abierta hasta el próximo día 27 de enero una exposición titulada Nuevos Valores y Tradición Pintores del Ave María y Niños de Dios en la sala de exposiciones Ciriaco y Paula de los Santos Mártires Patroquia está abierta en horario del Muro de las Catalinas número 10, que es donde está esta sala de exposiciones y está abierta de 11 a 1 y media y de 6 a 8 de la tarde allí pueden visitar esta exposición Nuevos Valores y Tradición Pintores del Ave María y Niños de Dios pues todo eso lo pueden ver y también el próximo día 3 el próximo día 3 se celebra el día del Nazareno del Paso el día 1 lo trasladan al día 3 y habrá un besapié el próximo día 3 de enero y una eucaristía que se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde en la Basílica de la Esperanza y seguimos, seguimos nuestra ruta de Belén y nos vamos a ir pues nos vamos a ir por el entorno de San Julián nos vamos a ir a la Casa Hermandad de las Penas para ver el Belén de la Hermandad de las Penas Gloria canta a los querubes en los montes de Belén y el eco de Valle repite un... abierto hasta el próximo 5 de enero todavía hay tiempo hay tiempo hasta el 5 de enero de lunes a viernes de 11 a 12 y de 6 a 8 de la tarde los sábados podéis ir de 11 a 1 y media situado en el Salón de Tronos de la Casa Hermandad allí en la Plaza de la Virgen de las Penas Gloria a Dios en el cielo acudid aquí mortales en un tercente hallaréis al que fabricó la tierra y al que es de los reyes rey gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo en la์ en las pajas del desreme se quedó enredado al sol para hacer unos pañales donde duenda el niño Dios horia dios en el cielo la victoria a Dios en el cielo boria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo, los pastores hoy repiten, todos juntos un cantar, que los ángeles abandonen a la entrada del portán. Gloria a Dios en el cielo, los pastores hoy repiten, todos juntos un cantar, que los pastores hoy repiten, todos juntos un cantar, que los pastores hoy repiten. A todos aquellos que se esfuercen para ofrecernos este arte, para ofrecernos igualmente, para embuirnos mucho más en Navidad y mucho más en el sentido de la Navidad, que es la llegada del niño Dios. Ahora nos vamos a ir de caído de acera, porque vamos al Belén de la Archicofradía de la Sangre. Salón de Tronos de la Archicofradía de la Sangre Que se puede visitar hasta el próximo día, 5 de enero, jueves y viernes, de 5 y media a 8 y media, los sábados de 10 y media a 1 y media, y de 5 y media a 8 y media, y después, igualmente, los sábados 31, este próximo sábado 31 de diciembre, será igualmente por la mañana. De 10 y media a 1 y media, la Casa Hermandad de la Sangre, en calle Dos Aceras. De 10 y media, la Casa Hermandad de la Sagrada 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 Allí, en pleno Salón de Tronos, que se ve el catafalco, se ve el trono también de la Virgen de la Soledad, y estas son las imágenes. ¡Muy bien! Belén popular realizado con material absolutamente reciclable y elaborado por los hermanos de la cofradía. Las figuras realizadas en polvo de alabastro, policromadas, mármol y algunas acabadas en pan de oro. Pero siempre reciclando igualmente los monumentos que pueden ver, las casas que pueden ver, todos los espacios que pueden ver son igualmente de materiales reciclados. ¡Gracias! 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 Se puede decir que este Belén es el alfa y el omega de la vida de Jesús. Ahora nos vamos a ir a un Belén que hemos visitado, un Belén muy esperado, que es el Belén de la Asociación Cultural CEGRI, que preside nuestro buen amigo Salvador Jiménez, y que un año más está situado en la iglesia de San Pablo. Vamos a ver las imágenes. Vemos igualmente que es un Belén monumental, pero ricos. Vamos a ver cómo van vestidas las imágenes, imágenes realizadas por el escultor Javier Jiménez, que ya tuvimos ocasión de estar con él la pasada Semana Santa, y que nos trajo también algunos bocetos de esculturas que él realiza en su taller. Y aquí estas imágenes realizadas por Javier Jiménez, que son los que ponen, hacen el Belén monumental, un Belén monumental clásico, un Belén que está situado en la iglesia de San Pablo. Javier Jiménez 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 Jiménez Javier Jiménez 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 Salvador España y Pedro López y compuesto con más de 200 imágenes bueno, les dejo porque es un Belén a cuatro caras dimos la vuelta con él fuimos descubriendo todos los espacios los detalles, los momentos con nuestro cámara de Dani estuvimos igualmente viendo todo todo lo que se podía traer a la televisión para enseñárselo a ustedes porque es bien que merece la pena recuerden que se puede ver desde la 11 de la mañana a la 1 y media y desde las 5 a las 8 y media, ahora lo van a ver y además su autor nos lo va a explicar con este reportaje les dejo deseándole que pasen una feliz noche vieja y que este año 2003 nada más que nos traiga buenas buenas noticias saludos como puede ser dentro de nuestra vueltecita y los días navideños por el centro de la ciudad nos hemos acercado a la congregación de Mena su casa hermandad su salón de tronos después de haber visto en Santo Domingo al Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen de la Soledad nos hemos acercado porque recuerdan los que estábamos anteriormente el año pasado que hablábamos con Manuel Martínez Manuel Martínez es una persona que ha dedicado al mundo de los Belénes al mundo del Belén al mundo de su Belén muchísimas horas muchísimos días muchísimo trabajo el año pasado lo hablábamos y hablábamos que podía ser lo que era pero esta es la prueba empírica del trabajo que ha realizado Manuel Martínez nuestro amigo Manolo por lo tanto durante años hemos podido hablar con él y hoy estamos ante la realidad ante la realidad de cincuenta y tantos metros cuadrados ante la realidad de más de doscientas imágenes más de doscientas figuras más de doscientos animales es en un espacio que como podrán comprobar y van a comprobar durante el reportaje un espacio que es más grande que el trono del Cristo de la Buena Muerte que es casi tan grande como el trono de la Virgen de la Soledad pero yo no les voy a explicar nada porque en los comentarios hay una maravilla espectacular extraordinario eso nos lo tienen que contar porque tantos detalles y tanto tanto que hay que ver nos lo va a decir Manuel Martínez Manolo buenas noches y bienvenido buenas noches pues muchas gracias por haberme invitado a poder definir el Belén que ya como tú bien dices comentamos el año pasado y que nos ha llevado el tiempo a poder realizarlo pues adelante vamos a ver Belén porque lo primero que estamos viendo y lo primero también que nuestro compañero Dani está cogiendo los detalles del mercado el mercado que tiene que haber en toda ciudad si es el mercado en este caso hemos querido recrearlo en el mercado de Salamanca entonces hemos hecho pues una alegoría al mercado porque evidentemente si hacemos el mercado completo no es ya para un Belén es para un otro tipo de elemento entonces aquí hemos recreado todo lo que es la portada con sus dos laterales el techo la forma donde se vendía el pescado y la plaza de fuera que es la plaza tradicional de este mercado del siglo pasado donde se vendía todo producto en las afueras de ahí continuamos algún detalle es la calle que hay en el lateral que ahora Dani que es la calle que viene la cámara grabando es una calle con una profundidad de más de seis metros y otra que tenemos en el lateral que es otra calle que da al pueblo digamos es una plaza de Nazaret una plaza de Nazaret donde ahora ya después veremos los oficios y las cosas pero antes tenemos que hacer salvedad a los pastores que ya Coco ha mencionado son una cantidad de pastores que cerca de cien de ellos son pastores únicos de barro hechos a palillos entonces son encargados expresos para hacer este Belén para que un Belén siga también lo que es el tiempo bíblico tiene que tener una serie de escenas sí aquí hemos intentado seguir todo lo que son las escenas bíblicas donde hemos querido representar las que realmente nosotros creemos y creemos porque hay algunas que no las hemos representado pero es porque no nos satisface como es la matanza de los tantos inocentes aquí ahora estamos viendo una de las primeras escenas que es la anunciación a la Virgen la anunciación a la Virgen que también este año hemos creado algo diferente porque dentro de ella tenemos el ángel es la luz la Virgen que está sorprendida con lo que está viendo está dentro de lo que es su cama su habitáculo y después en el otro lado veremos a Santa Ana la madre cosa que nunca ha sido representado que yo haya visto entonces aquí hemos querido hacer la escena un poco más real para que pues bueno porque nos ha parecido correcto porque la Virgen no estuvo sola cuando le anunciaron sus buenas nuevas allí ya vemos al fondo y aquí tenemos digamos lo que es la escena de Santa Ana que se ve allí al fondo que es la madre de la Virgen que vamos espero que sea algo que guste porque a nosotros de verdad que nos ha encantado después de ver lo que es la zona la anunciación efectivamente esto ya representa una plaza de Nazaret Nazaret donde están todos los oficios como ya veremos estamos alfareros zapateros todo el que vende las mantas la panadería que la tenemos en el lateral pero también tenemos la carpintería y la carpintería la tenemos con el primer sueño de San José allí tenemos al ángel y tenemos a San José en su primer sueño aquí tenemos ya una fuente dentro de esa plaza justo de este edificio que vamos a recrearlo un poquito en él porque el edificio es una cosa diferente en todo y que también tiene una profundidad impresionante aquí tenemos al fondo que veremos a la Virgen y Santa Isabel y junto con Zacarías viendo precisamente lo que era la visitación de ella otro de las escenas bíblicas a la cual nos hemos recreado una vez saliendo de ahí nos encontraremos otra plaza que esta plaza es de Nazaret de Belén esta plaza ya es de Belén donde en Belén es una clase de nemo trinitaria bueno es la fuente de la olla no, no es trinitaria y perchelera porque la fuente de la olla estuvo a 50 metros de aquí también, también claro allí tenemos lo que es el empadronamiento que están empadronando tenemos al herrero tenemos lo que es la posada y en la posada tenemos lo que es bueno los pastores que estaban ya con la posada llena ahí tenemos un pastor que indica lo que es la donde está el posadero y una vez que se ve lo que es el posadero entramos por el arco y nos vamos a la parte más importante del Belén que es el misterio el nacimiento del niño algo que hemos querido vamos también definir diferente porque sabemos que fue donde estaban las cuevas donde lo mandaron la comadrona que la comadrona la vemos aquí que después va a asistir a la virgen pero ya vemos como allí hay un pastor en otra cueva que el hombre pues se dedica con su prensa a hacer los quesos aquí tenemos ya otro grupo de pastor con sus ovejas y allí tenemos una figura diferente que es la que va a camello y esta figura sorprendida está vuelta del camello mirando el misterio está sorprendida y algo también muy especial y muy esperado también por la gente menor la adoración de los reyes que además que los reyes bajan del palacio de Herodes correcto los reyes bajan del palacio de Herodes entonces son unos reyes también diferentes ya digo hechos a palillos son figuras únicas donde están cada uno postrándose de aquella manera que van viajando a Bartazar le ofrecen vino Gaspar está hablando con su paje y Merchor ya está inducido a lo que es la cueva para la adoración del niño Gaspar muy equilibrista mira como está estamos atentos pero no veas efectivamente después tenemos lo que es Herodes ya una vez visitado por los magos que eran los reyes magos entonces está dándole el mandato a los romanos y ya vienen los romanos a hacer su cometido entonces es la la representación que hemos querido hacer en este lado tenemos el río el agua que divide dos zonas que es la de las ciudades con las plazas y ahora entramos en el campo es un campo grande un campo que tiene bueno desde patatas que no se han visto nunca zanahoria maíz zandías concretamente después aquí los pavos que ya lo vemos que son pavas grandes con sus pavitos detrás que son los gansos que están cuidados por este hombre aquí la mujer que va a llevarle de comer la gallina este lado es donde vuelve y al volver aquí precioso yo me recreo mucho aquí porque de verdad es que aquí donde se ve desde lo que es la anunciación a los pastores el templo de Jerusalén y el palacio de Herodes con su camino es algo que me encanta y de aquí me fui yo maravillado eso es una casa que está derruida en el campo donde los pastores se cobijaban un poco para hacer toda la escena y desde el río que tenemos el puente tenemos un camino de ida y vuelta donde lo mismo vienen con sus cargamentos y sus burros y los pastores que van con sus ovejas tenemos todo el llano y en el llano lo que tenemos son las ovejas los pastores un camino allí con un carro que está parado con sus dos bueyes que están desmontados porque están campando y el dueño con su hijo que está comiendo después tenemos va a enfocar Dani los detalles del carro este carro que está claro que va camino como nos ha explicado Manuel Martínez como nos ha explicado Manolo que va camino igualmente pues a vender sus productos a llevar pues esa cesta de huevos esas vasijas y todo al mínimo al mínimo detalle pues ya que te has parado aquí y has preguntado por él quiero deciros que y decirte que este carro está conmemorando a un gran amigo un gran amigo que es Miguel Zalo que para descanse que falleció el año pasado por la fecha de Navidad que es de la cerería Zalo de calle Santa María sí señor sí señor y la verdad que está aquí en sus recuerdos esto me lo ha prestado la mujer porque el carro es suyo y está aquí en sus recuerdos pues aprovechamos para mandar a la familia un cariñoso saludo y mandarle igualmente nuestro más fraternal abrazo a la cerería Zalo bueno continuamos porque esto no acaba esto ya lo digo hay que tenemos que porque son muchos años ¿no Manolo? bueno yo estoy haciendo Belénes desde que tenía 12 años si te digo mi edad pues ya la suma 60 años haciendo Belénes pues 60 años haciendo Belénes y todos estos detalles que traemos ahora ya estamos en ya estamos en la presentación de Jesús en el templo en el templo eso es entonces esto es lo que hemos querido representar este templo de Jerusalén y dentro de lo que es la presentación vemos al fondo que está el arca de la alianza el amenorar de siete velas y el atril con las escrituras vemos la virgen que le está entregando al niño al sacerdote y San José aquí vemos dos sacerdotes más que están estudiando uno está estudiando con pergamino otro con libro pero es digamos su zona y por delante por delante lo que había que era el mercado que había entonces es un mercado que como ya vemos aquí hay otro matrimonio que va a presentar a su hijo y aquí los vendedores de palomas y los vendedores de los utensilios judíos ya entramos en la zona de Egipto pues sí a partir de aquí entramos en la zona de Egipto que ya veremos lo que es el el digamos el hacer de otra manera diferente aquí vemos todo lo que es la parte cambia también la tierra el desierto la parte del desierto ya cambiamos la tierra también cambiamos un poco los animales aquí vemos un dromedario donde la mujer ha ido a darle de comer y le está dando un beso después vemos aquí las vacas que ya para que se vea que es la zona diferente y allí vemos un soplador de vidrio un soplador de vidrio que también hemos querido exponerlo pues porque nos apetecía que estuviera lo que es la realidad de las cosas de la parte de árabe dentro de la parte árabe después tenemos aquí unos arcos que es de una zona de una profundidad donde a través de los digamos por decirlo de las fortalezas había vida y entonces ahí vemos la vida vemos camino y aquí vemos un zaguán un zaguán de árabes ricos ricos por la forma en que se ha construido entonces está el señor con su criado que le está sirviendo el té tenemos la mujer que está embelezada viéndolo la criada que la está sirviendo y el patio el dormitorio y al fondo vemos a través de las ventanas el jardín por este camino ya solo vemos cabra pues ya digo que vamos para el desierto y aquí ya es que estamos en la zona de desierto vamos a ver como tenemos nuestro oasis la palmera y lo que es una chica y un chico que están mirándose dentro del oasis y el detalle del camello que le está pegando en la espalda al muchacho cuidado con lo que mira cuidado con lo que mira no Manolo la chica está mirando lo que de donde es que es la jaima y dentro de la jaima tenemos lo que es dormitorio comedor y despensa almacén donde vemos al padre dándole de estudiar al hijo mayor y el hijo pequeño pendiente a la cabra que tiene enfrente la señora está como no iba a hacer de otra manera con una hoja de palmera barriendo el suelo ahora una vez que pasamos de las dunas del desierto entramos ya en el camino de Egipto en el camino de Egipto pues ya vemos como por por la por el camino el camello una gruta tiene bueno si es una gruta es un travesar que se ve desde el fondo hacia aquí es una cañada donde vemos parte de la zona anterior y parte de esta zona ahí vemos el camino y aquí tenemos a San José cansado que si viéndole bien la cara se ve una persona cansada de caminar la virgen que está con el niño en brazo con su burra y el que viene subiendo una cuesta cansado para llegar a Egipto y una vez llegando a Egipto vemos como tenemos el palacio de Egipto la pirámide que se ha querido representar conjunta tenemos como si fuera el Nilo delante con un barco específico y tenemos allí otro de Junco que viene trayendo trigo en el trigo vemos los cilos y en los cilos vemos como hay un egipcio que está vertiendo el trigo en los cilos y sin embargo el que viene de comprarlo que es de los detalles es un hebreo porque realmente lo que iban a comprar el trigo eran hebreos no egipcios que ya lo tenían y aquí esa es la parte de la huida a Egipto ya hemos visto también como pasaba efectivamente la huida a Egipto como ya San José con esa cara de cansancio iba descubriendo las calles la huida a Egipto y aquí ya como último misterio tenemos el descanso tanto de José María el niño en esta huida a Egipto también en una cueva pues sí aquí hemos querido representar el descanso en la huida que como vemos es lo mismo en la Virgen el niño y San José que está arropando a la Virgen donde tiene su comida su burra y al fondo se ve un ángel que aunque está menos iluminado porque el significado del hecho es ellos y el ángel es el que está digamos velando ese sueño que tienen en la huida en el descanso bueno bueno la pirámide que es una señora pirámide no sé si será que Oquefren o Miquerinos que son las tres pirámides que existen será la más grande la más grande nosotros hemos querido representar tal como la vemos actualmente que es una pirámide que está concretamente tiene un metro treinta de altura tiene un metro treinta de anchura como en la pirámide y un metro treinta de longitud al principio le decía yo que veíamos hablábamos y comentábamos todo lo que se ha producido y todo lo que se producía en las visitas hemos estado rodeados de visitas y desde luego me decían maravilloso espectacular estupendo yo le doy la razón a todos pues muchísimas gracias Coco yo también quiero presentarte a mi pareja que de no haber cío por el aguante de ella y la cantidad de cosas son muy importantes la gracia es muy importante y la cantidad de cosas que ella ha hecho porque ella la verdad que ha hecho todas las miniaturas que tiene el mercado es belenista también le encanta el belén y gracias a eso es la que me ha dado a mí todo el año entero libre para poder realizarlo y qué es lo que más te ha gustado hola buenas noches hola a mí lo que más me gusta pues la enunciación y la visitación la enunciación y que está preciosa hemos visto y la visitación me parece una dulzura pues Manolo hemos hablado mucho yo les decía al principio del reportaje que está la prueba empírica y de lo que hemos cumplido hemos cumplido y el que ha cumplido principalmente Manolo con ayuda pero el que ha cumplido es Manolo Martínez hemos esperado algunos años a este momento Manolo bueno sí la verdad que todos los años hemos hecho belén pequeño entonces este año que era un belén más grande también le conté el proyecto a tres amigos que es un matrimonio y otro amigo y ellos también pues se embarcaron en él y hemos tenido bastante ayuda con ellos que han ayudado bastante entonces la verdad es que hemos sido en realidad cinco personas las que hemos ejecutado todo esto bueno pues aquí queda aquí queda este reportaje en la congregación de Mena en la casa hermandad de Mena en el palacio precisamente yo digo palacio no todavía no lo es es en el salón de trono en el salón de trono donde está para visitable el belén que ha hecho Manuel Martínez y que nos regala en estas navidades esta espléndida y extraordinaria obra porque si decimos nacimiento si decimos belén nos quedaríamos cortos es yo creo que es una obra con un mensaje bíblico extraordinario y que desde luego no se la pueden perder gracias Manolo muchas gracias por estar aquí y por permitirme estar aquí por todas tus explicaciones y a ustedes decirle que volvemos volvemos en un momentillo con un mensaje bíblico con un mensaje bíblico